En un 40% se redujo la compra de los productos de la canasta familiar en los supermercados. Los gremios hablan al respecto. Pese a que los supermercados son parte de la línea productiva que no ha cerrado sus puertas durante los últimos 11 meses de pandemia, las ventas no han logrado superar las expectativas de los empresarios dedicados a esta actividad. En la frontera hay más de 1.200 comercios que elaboran en esta área. El desempleo y la informalidad son factores negativos para este sector. Las ventas han reducido casi en un 25 o 30%, la demanda se ha reducido. Los precios van a afectar mucho a lo que tiene que ver el mercado de consumo, porque aunque los precios bajan, pero la demanda es menor. Los más afectados son los pequeños comerciantes que han trabajado a pérdida para cumplir con las obligaciones y préstamos. Las ventas se bajaron considerablemente, sí, es cierto, pero pues de una u otra manera hemos ido buscando alternativas pues para reponernos poco a poco y sobrellevar esta situación que de una u otra manera nos ha afectado a todos. El cierre de los puentes internacionales ha representado un reto para los microempresarios que dependían de estas ventas que se realizaban en el Escobal y en el Corregimiento de la Parada, donde las ventas también se disminuyeron más de un 50%. Los reto para los microempresarios colombiano preparado